Este martes, bajo errores procesales, se llevó a cabo el juicio de acción de reintegro laboral de 160 trabajadores de la zona franca New Holland, quienes fueron despedidos a través de un acuerdo presuntamente viciado ante el Ministerio del Trabajo, dijo el procurador laboral José Antonio López. Errores procesales que se cometieron, como llegar el colega, el representante de la empresa New Holland, llegó con un poder especial cuando el Código de Procedimiento te dice que es un poder general judicial. Asimismo, otro de los hechos relevantes es que no exhibieron toda la documentación pertinente y el Código Procesal Laboral te dice que si no se han exhibido los medios o lo que está solicitando el trabajador será tomado como cierto lo que alegue el trabajador. Acordate que este proceso, el despido de los 800 y pico de trabajadores de la zona franca no es un despido de un trabajador, estás hablando de una magnitud grande colectivamente. Otro de los hechos relevantes que pudimos ver es que los medios de pruebas con que llegó el colega para sustentarse a la hora de sus alegatos no los llevó razonado por abogado y notario público. Es decir, no cumplió con lo que te dice la ley de fotocopia en el artículo 1 y lo sustentamos con varias sentencias del Tribunal Nacional Laboral así como sentencias de la Suprema Corte, Sala Constitucional. Por lo tanto, pues, esperamos de que la Honorable e Ilustre Señora Juez, Connie Moreira, haga un fallo ajustado a derecho y falle apegado a derecho. Así mismo, estaremos ya recabando toda la documentación pertinente, vamos a esperar el audio de juicio para enviarlo a Costa Rica, donde está la señora delegada de la OIT, y pues poner en conocimiento de qué es lo que está pasando aquí en Administración de Justicia. La sentencia de juicio será dentro de 10 días, como lo establece la ley, dijo el procurador. Para Noticias 12, Castalia Zapata.